El magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Impacto, porque ya nos hemos puesto de acuerdo un media hora antes para decir cuáles notas van, cuáles imágenes van, cuáles menciones comerciales van y cuáles comerciales van. Lo mismo como se va a hacer para el audio cuando estén rodando las noticias. Hay que cortarle algunos estudios para que ustedes saben, nos ponemos de acuerdo siempre. Esto es lo que hacemos porque el personal está capacitado para eso. Daniel Pulido en el Máster de Emisión, Jesús Alviares en Sonido, en Escenografía y Cámara de Estudio. Daniel Felipe Alvarado Velásquez se encuentra en las redes sociales. Vamos a comenzar con los titulares, pero como ya están compartiendo, vamos de una vez a hacer lo que yo les pido todas las noches que hagan. Entren a su Facebook, entran a su cuenta de Facebook y escriben mi nombre, José Velásquez Pereira. Y enseguida, de que escriban José Velásquez Pereira, le van a dar me gusta y le van a dar compartir para que todos sus televidentes, todos sus amigos, todos sus contactos y familiares vean el programa en Colombia y otras ciudades del mundo. Vamos con las noticias más importantes del día. Aquí está la información en titulares. De Canadá a la cárcel, periodista y escritor canadiense que agredió con arma de fogueo y bomba molotov e incendió la casa de familia en Cañaveral, la que nunca le pagó por el arriendo de unos muebles mientras estuvo en su país. Hacia las 5 y 30 de la tarde, el pasado lunes 9 de abril en el... En San Gil, la policía capturó dos sujetos por pelea. Uno quiso escapar, pero fue capturado por evadir el procedimiento judicial. ...del barrio Villa del Paraíso viven en zozobra debido al alto riesgo... En Lebrica denuncian alto riesgo de deslizamiento en el barrio Villa del Paraíso. Hola, en los últimos años vemos en nuestra ciudad un gran número de muertes de peatones por diversas... Bueno, muertes por diversas causas en Bucaramanga, que el tiempo que emplea en cruzar el puente peatonal no sea la excusa para usarlo o para pasar por las hebras. Denuncian a conductores de buses intermunicipales por usar luces blancas intermitentes como estas de este bus, que fastidian molestias, causan iracidad y además no dejan conducir de una manera visiblemente bien a los demás conductores que van atrás. En Quirón, otra vez este ratabuchón de la Wiwi, Wiwis, se robó el celular de minuteros a donde llega a pedir minutos que le vendan y coge con el celular si es el loco y prende la moto, se va y se roba. Este ratabuchón miserable ya robado en Bucaramanga y Florida Blanca, ahora lo hace de noche en Quirón. Es un trabajo articulado que estamos haciendo con la... En Bucaramanga la alcaldía reubicará más de 530 vendedores ambulantes en los parques de la ciudad. Vendedores serán veedores para que no se infiltren los avivatos, pero ahora ellos dicen que no, que les sirve donde ellos les dé la gana, no donde los pongan. En Bucaramanga, esta es la banda de tres ratas, el de camisa deportiva verde es uno de los que distrae para que los otros que están allá se roben las cajas de mercancía y se vayan con ella como se aprecia en el video que son los que tienen aceptado el sector del comerciante de San Francisco. El Quirón herido motociclista al caerle pesado cilindro que lo llevaba una turbo mal amarrado y que se soltó. El caso sucedió entre Centro Bastos y la Glorieta de Chimitá. En Lebrica, accidente de tránsito, cuatro personas heridas. Cuando en el sector conocido como El Brillante, dos automóviles y una motocicleta se vieron involucrados al chocar contra un Nissan de placa CUD 981. En la parada Villa del Rosario Norte de Santander, en el Puente Internacional, se presentó una balacera. Pánico entre los transeúntes de Venezuela y Colombia que atravesaban el puente y que observaron que se llevaron a un hombre a la fuerza por el sector de Bajo del Río. En Bucaramanga, más de 1.066 comparendos por transporte informal y movilización de motos y carros en un operativo de control al transporte informal en diferentes sectores de toda la ciudad desde el área metropolitana de Bucaramanga. En Girón, pendientes para darle duro al rata de esta BWIS. Es un moto pirata de la placa de motos FLM 52E que ofrece servicio a las pasajeras, especialmente a mujeres, para luego robarlas. El 23 de diciembre del 2017, según la imagen del pantallazo blanco, ya había recibido una denuncia por el mismo delito. En Bucaramanga, el Grupo de Protección de la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó controles y labores de seguridad, limpieza, acompañamiento a los niños del sector en el Parque de la Sotugas del Barrio de la Juventud y Colegio Promoción Social del Norte, quienes les agradecieron. También en nosotros como grupo, que estamos todos los días haciendo actividad física. En Bucaramanga, los adultos mayores fueron los protagonistas de la apertura del Parque de los Sueños en la entrada de la Ciudadela Real de Minas. Acompañar nuestras vidas, a caminar con nosotros. Así fue la campaña de solidaridad por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga en una ceremonia religiosa que se ofició en la Metropolitana de Bucaramanga. Cierre mi nombre. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¡Hey, qué más amigos motociclistas! Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos. Aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Seguimos el impacto, defensor de la familia de transporte. Muy bien, hay que felicitar a Guillermo Pulido porque arrancamos muy bien en los titulares. Entonces, Daniel Felipe Alvarado de Laske más adelante nos va a comentar cuáles son los televidentes que más han compartido y que le han dado a compartir impacto. Pero con toda seguridad vamos a saludar a algunos, solamente vamos a saludar a los que les den compartir. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Aquí están las noticias. En Canadá llegó un hombre, un periodista y escritor. Llegó a vivir en esta ciudad que es un vividero tan bonito. Pero resulta que este canadiense, que ustedes ya están viendo en las pantallas, llamado, ¿cómo es que se llama? Bueno, un canadiense, pues, que agredió con arma de fogueo y una bomba. Sigue pasando las imágenes, por favor, no se quede pegado. Agredió con gases lacrimón, con una bomba y con arma de fogueo de balines a una familia que le arrendó un espacio dentro de su casa para guardar los muebles porque él se iba para Canadá y no quería seguir pagando arriendo. Cuando llegó no mandaba la plata del arriendo ni nada. Y en vista de que no llegaban y mandaba la plata, pues, los dueños vendieron los muebles. Este se emberracó y le tiró una bomba incendiaria para prender la casa y amedrentar también a los residentes. ¿Cómo fue que se presentó este caso, señor General Manuel Vázquez Prada? Es un procedimiento que se conoce en flagrancia a partir del llamado de unos ciudadanos quienes manifiestan estar siendo víctimas de un ciudadano extranjero. El momento en que llega la policía, lo que encuentra es un intento de incendio que ya se estaba iniciando y los policías entran con organismos de socorro a tratar de mitigarlo y controlar todo como así ocurrió. El procedimiento continúa colocando a disposición a este ciudadano toda vez que en el lugar de los hechos se encuentran evidencias y argumentan, fundamentan todo un procedimiento judicial que conlleva a ratificar una medida intramural y este ciudadano hoy se encuentra recluido en la cárcel modelón de Bucaramanga. ...general Manuel Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga por la contundencia con que actuó la policía y por la efectividad con que respondió a las denuncias de los ciudadanos quienes se sintieron agredidos en Florida Blanca por parte de este escritor canadiense y quien está, según él, pasando dificultades en la cárcel judicial modelo de Bucaramanga. Ese hombre había estado en la guerra de Afganistán cubriendo la guerra de Afganistán con el ejército de los Estados Unidos y también estaba, ha publicado muchos libros lamentablemente esta situación, Dios quiera que se aclare y que si el hombre no es culpable, pues que salga de la cárcel porque a mí me parece que también hubo una indelicadeza por parte de los señores dueños de los muebles quienes aparentemente lo vendieron, se quedaron con las cosas con él porque supuestamente él dice que se demoraba la justicia tiene que aclarar y si el señor no tiene nada que ver en el tema o no hizo las cosas que hizo con una causa justificada aunque no se justifica pues también los dueños de esa familia deben ser judicializados por el delito de abuso de confianza. Spa Estetic Center, para que usted rebaje medidas para que se ponga bien un tratamiento reductor de un mes más un mes de gimnasio por solo 350 mil pesos con sesiones, 12 sesiones que incluyen hidrolipoclasia cavitación un día, se lo hacen, ese es todo procedimiento son 12 visitas y 24 sesiones que se las hacen en esas 12 visitas día por medio, como me la hacen a mí le hacen radiofrecuencia y le hacen diodo le hacen carboxiterapia y gimnasia pasiva vacunterapia y masaje reductor además recibe 12 esfoliaciones gratis donde lo puede conseguir, todo eso pues en el gimnasio FIFOR en la carrera 27 con calle 32 el gimnasio FIFOR y usted lo puede colocar lo pueden llamar al 645 3096 también tiene clases en el gimnasio FIFOR los, mañana hay una clase espectacular el jueves a las 6 y 15 funcional con Diego Quiroga a las 8 y 15 rumba con Diego Quiroga super glúteo para las señoras y los muchachos que no tienen colita y no tienen la plata tampoco para una cirugía que hagan ejercicio para que saquen colita y donde sentarse porque hay unos que son planchos totalmente y planchas entonces Gerson Fernández dicta la clase a las 5 y 15 de la tarde a las 6 y 15 combate o combate con Gerson Fernández a las 7 y 15 rumba con Diego Quiroga y Diego Quiroga que hagan ejercicio también a las 8 y 15 en el gimnasio FIFOR Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al Parque de la Concordia domicilios 685-1588 los esperamos saludos a todos los que van a comer al restaurante Mi Viejo Sazón ahora les voy a mostrar todas estas ricuras que tiene el restaurante Mi Viejo Sazón mire todas estas ricuras que nos van a mostrar aquí las fotografías de todas estas bellezas de platos que hay comida muy ricas, caseras y almuerzos especiales la comida típica santandereana aquí están las que están en la carpeta que traje en la carpeta del disco de hoy está la chafaina esta no estaba en la carpeta bueno, vamos más adelante a mostrarles qué es lo que traía el restaurante Mi Viejo Sazón para que todos ustedes prueben este deleite, este sabor saludos para Holger Alfredos Salazar Manrique Holger Salazar Manrique a quien nos encontramos hoy en la zona de los ¿cómo se llama esta zona? la zona de los... ay Dios mío la zona de los talleres de motos y repuestos almacenes de repuestos de carros en Bucaramanga perdón, no de motos sino de carros en la carrera... ¿esto dónde queda? bueno, esto queda en la carrera... yo estuve por la carrera 14, creo que sí señor partes para Termoquin Holger Salazar Manrique que está en la sintonía ah, pero allá también nos encontramos estaba buscando un rodillo, un retenedor para la motocicleta el rodillo de la motocicleta y nos lo conseguimos allá en rodamientos y retenes ahí encuentra usted todo lo que tenga que ver con los retornamientos y retenes del Oriente S.A. eso queda también, como les dije en la calle... en la calle 24, 13, 35 tiene dos direcciones pero a mí me atendieron ahí en la carrera 14, 22, 62 Ulises, Antolines y todos los que trabajan en ese rodamientos y retenes del Oriente donde usted consigue rodamientos, retenedores, balineras chumaceras, correas poleas, cadenas, piñones bandas de transmisión y transporte para todo el sector de la industria del transporte Uber Galvez Durán está en la sintonía en este momento Andrés Bayona también está en la sintonía y supermercado, papelería KFF interesados en pautar con ustedes Dios lo bendiga, claro que sí con muchísimo gusto aquí vende porque es que la cantidad de personas que lo ven el programa es impresionante imagínese si nos ven más de 15 mil personas todas las noches por Facebook por el celular ahora los que están viendo en televisión en una casa mínimo son dos y tenemos más de casi 100 mil televisores prendidos toda la noche en todas las ciudades del área metropolitana de Colombia y del mundo imagínese usted que lo ve muchísimo bien por esa elección los señores de supermercado, papelería KFF yo me voy a poner de acuerdo con ustedes lo voy a escribir a su Facebook y le doy el WhatsApp para que nos comuniquemos Laura Salazar Nelson Sierra María Barajas también Liliana Galvis Luis Alfonso Pabón García profesor Luis Alfonso mi profesor de bachillerato esta es la sintonía Jesús Álvarez de los pensionados de Ecopetrol Joveni Guevara Vita muy bien con su espectacular negocio por favor escríbame cómo se llama el negocio porque se me olvidó donde hacen los sets este set de televisión ya Joveni Guevara Vita lo está rediseñando lo está pensando porque va a ser con unas imágenes en 3D muy bonitas inclusive hasta la mesa o el fondo este donde presentamos impacto va a ser algo espectacular porque ella es lo que hace para las empresas no solamente para televisión sino para los niños hacen juguetes hacen de todo muy bien Chene Murillo también está en la sintonía Simaralice Espinoza Mantilla Javier Campos Forero Olinto Guzmán Jessy Mauricio Suárez Goffi Ortiz Ricardo Vega y Solánke López Jesús Arsenio Solio también que está muy bacana la transmisión claro cuando la gente se pone de acuerdo y hacemos las cosas bien están muy bonitas vengan y me arreglan la otra cámara porque en esta estoy bien con la otra es que estoy un poquitico oscuro el iris hay que cerrarlo hay que abrirlo perdón Toño Arcángeles en la ciudad de Cali gracias Toño desde Bucaramanga saludo motero para usted restaurante Mi Viejo Sazón mire lo que les digo Toño vea la famosa pechuga gratinada que lleva jamón y lleva quesito una delicia en el restaurante Mi Viejo Sazón que otra especialidad ya en el restaurante Mi Viejo Sazón vea la mojarra frita muy pero muy rica mojarra de más de media libra que otra especialidad no me repita las mismas si tienen muchas bueno las especialidades la carta todo lo que hay de carta especialidades que son treinta y pico restaurante Mi Viejo Sazón domicilios los sábados y domingos son solamente especiales en el restaurante Mi Viejo Sazón entonces una delicia ir a comer allá las espaguetis con pollo que otra cosa el almuerzo si claro hay un pollito delicioso hay pollito guisado muy rico muy delicioso el pollito guisado está en esa misma carpeta también seguimos Edwin Flores también nos está viendo gracias y Edwin Jaime también gracias Gloria Villamizar Plata Daniel Felipe Alvarado Velázquez está dándole compartir muy fuerte al programa comenzamos también y vamos con otra noticia San Gil la policía capturó a dos sujetos uno de ellos después de que había peleado y había armado tremendo escándalo y la policía lo requería ah pues se le quiso volar a la policía pues que idiota porque lo capturaron y ahora no le meten el código de policía por una sana infracción sino le meten el código de policía por evadirse de un control policial hacia las 5 y 30 de la tarde el pasado lunes 9 de abril en el sector céntrico de San Gil Carrera 11 entre calles 13 y 15 dos sujetos fueron aprendidos después de que estos protagonizaran una riña en inmediaciones a la plaza de mercado gracias al aviso de la comunidad y que iba pasando por este sector una patrulla de la policía se logra evitar que esta confrontación de dos personas trascienda y se llevan los dos ciudadanos a la estación de policía con el fin de aplicar la ley 1801 código nacional de policía y convivencia según manifestaron algunos testigos en la Carrera 11 con calle 13 este hombre fue requerido por los agentes policiales dentro de ellos el comandante de la estación de policía de San Gil pero el sujeto presuntamente se puso violento se dio a la fuga y ante lo cual se inició una persecución en contra del individuo siendo capturado en la Carrera 11 entre calles 14 y 15 ahí en este sector hubo de pronto una persecución a uno de estos sujetos ya que cuando fue requerido por parte de la autoridad de policía emprende la huida uno de los policiales realiza la persecución logrando interceptarlo unas cuadras arriba se traslada a este ciudadano se le realiza la aplicación del código nacional de policía no únicamente por la riña sino también por evadir los controles que la policía nacional venía realizando a la hora de emprender la huida según dio a conocer el comandante de la estación de policía de San Gil estas dos personas son reincidentes en este tipo de acciones y al parecer tendrían algunas diferencias personales lo que ha generado en varias ocasiones agresiones físicas estas dos personas 15 días atrás tuvieron una confrontación donde se presentaron heridas abiertas por ello uno de los involucrados fue capturado dejado a exposición de la Fiscalía General de la Nación ellos llevan un proceso a través de esta misma entidad y ayer se les inicia otro con la inspección de policía esto con el fin de buscar los medios de conciliación y evitar que las confrontaciones de estas dos personas sigan y lleguen a trascender agradecemos a las personas que envían su fotográfica que más amigos motociclistas soy el Pollo Restrepo piloto profesional de Fiscal Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos aquí donde ven este gran lugar aquí en Bucaramanga dos al pecho y uno arriba saludo motero para todos los evidentes que siguen con nosotros desde Villa del Rosario Norte de Santander un amigo que en el que me encontré allá en Villa del Rosario cuando estaba almorzando él ve el programa de hace muchos años se llama Edwin Flores Edwin saludo motero desde Bucaramanga mi hermano gracias por estar en la sintonía Edwin Jaime también está en la sintonía en el PDI de Florida Alejandro Ospino Suárez Alejandro Ospino Suárez desde Girón Sebastián Gómez él todos los amigos que nos están sintonizando por favor bloqueeme ahí ese muchacho que dice Sebastián Gómez bloqueemelo allá y elimine el comentario si es tan amable Daniel Felipe elimine el comentario y bloqueelo a la parte derecha hay unos punticos el comentario ese de Sebastián Gómez es una persona que no merece respeto de nada tal vez lo parió algún animal porque no puede ser que lo haya parido una mujer con la forma como habla de esa manera Carlos Eduardo muchas pero muchas gracias noticias noticias miremos en Bucaramanga que el tiempo no sea una excusa nos invita la dirección de tránsito de Bucaramanga en esta campaña para que usted no sea víctima muéstrame alguna foto tenemos una foto de esa no que no sea víctima no porque la está en la carpeta de fotos y esa no la bajamos no nos pusimos de acuerdo a bajarla pero que usted no sea víctima de su propia imprudencia atropellado por un motociclista porque si usted como peatón le causa el accidente a un motociclista y tránsito determina que usted fue el culpable por no usar el puente peatonal o por no atravesar por la cebra sino que se atravesó por la mitad de una autopista pues a usted también le cobran los daños del accidente y le acciones personales culposas no crea que usted como peatón no hace las cosas bien si no hace las cosas bien no le van a cobrar nada no también le cobran el muerto o le cobran el herido y los daños de la moto tiene que pagarlos sí claro entonces por esa razón a mí me da tristeza todos los días yo paso por la carrera 27 por la carrera 15 por la puerta del sol y la gente prefiere estando el puente peatonal ahí prefiere atravesarse la vida y es que ¿por qué más rápido? sí más rápido pero para llegar a la vida a la muerte más rápido para llegar al cementerio más rápido para llegar a la clínica ¿por qué no se cuidan? por favor en el parque de los niños ahí para los que van a atravesar no usan el puente peatonal sino viejitas y chengos y enfermos y así todos caclecos con un bastón y atravesando la vida saliendo del túnel viendo que entran los motociclistas y los carros a toda velocidad y ese no es una peatonal el puente está más allá el puente de la normal señoras embarazadas otras con bebecitos de brazos y también no usan el puente peatonal que el puente no sea una excusa para que usted llegue más rápido pero al cementerio a la clínica o a andar en una silla de ruedas hola en los últimos años vemos en nuestra ciudad un gran número de muertes de peatones por diversas causas una de ellas es el no uso del puente peatonal hoy quisimos saber cuánto es el tiempo promedio que una persona puede tardar en cruzar el puente mi compañero Edwin va a medirme el tiempo de la ciudad Miren, eso es lo que nos muestra Cristian Estela, es lo que no debe hacer la gente, esperarse y atravesar la vía por debajo del puente peatonal. Sino utilizar los puentes, hacer las cosas bien, la forma correcta. Muy bien, estamos muy bien con la emisión de impacto hoy, gracias a Dios. No olvide que usted tiene una buena oportunidad de comprar un buen colchón porque usted merece lo mejor, merece dormir en primera clase. Con Espuma Santander que está más cerca de ti, en el Centro Comercial del Cacique Local 261, también en la calle 41 con carrera 36, en la carrera 27 con 54, llegando a la Puerta del Sol, también en la carrera 27 con 17, diagonal al Sena, también en la carrera octava 320 de Florida Blanca. Todos están en Espuma Santander para que usted compre el colchón Fir Class, el colchón de Espuma Santander que le dan. El colchón, un somie y le dan un protector antifluidos y dos almohadas por solo 699 mil pesos. Qué espectacular promoción, obtengala usted también con Espuma Santander. Seguimos en impacto, el defensor de la familia de transporte y de la comunidad. Vamos aquí a tratar, en esta ciudad, la persona que llegue como alcalde tiene que garantizarle la seguridad. No sé cómo sea, pero a las ratas, si la ley lo permite hay que quemarles la moto. Y a las ratas hay que modificar el código penal porque quedan libres, siguen reincidiendo, siguen haciendo lo mismo, salen a atracar con brazalete, sin brazalete. Y no, estamos muy mal en esta ciudad. Por eso el próximo alcalde que llegue tiene que hacer las cosas correctas. Pero sobre todo que no sea ladrón tampoco, que no yo que también te llegue a combatir la delincuencia y que sea un rata que se robe más que lo que se roba a un ladrón en toda su vida. Y en un solo chanchullo que haga, no, que haga las cosas de manera correcta como le está haciendo el alcalde de Bucaramanga. Y así Mauricio Suárez nos está viendo. Gracias por todas las bendiciones que me desean todos, que hay bonito. Nuris Morales, Fabián Romero, también Carlos Martínez, Luis Fernando Medina González en la vereda Vegas de Tona, bien. Toño Arcángeles en Cali, Miguel Pelayo, José María Sánchez Pico, Yesid, Mauricio Suárez Serrano, ya lo saludamos, Viana Gallardo, ¿cómo es que dice cuentas? Con el voto de toda mi familia para la alcaldía, qué bien. Héctor Javier Ortiz también nos está sintonizando, José María Sánchez Pico y Arnulfo Pedraza Gómez, bueno, Carlos Eduardo Paredes y todos. Vamos con más noticias. En Lebrija, mire la denuncia que hacen desde Barbosa, esta Lebrija que le enviaron para que ellos dijeran el riesgo grande que hay en Lebrija, señor alcalde Lebrija. Párele bolas, porque no vaya a que usted haga como el gobernador. Va y se presenta después al lado de los muertos y al lado de la tragedia, cuando ya se inundó el río, cuando ya se desbordó, cuando se llevó las casas o cuando las casitas quedaron tapadas con el derrumbe. El peor gobernador que tiene Santander hace eso, lo mismo que hace el alcalde Girón, que construyen las obras, pero la plata se la robó, quién sabe quién se la robó, pero lo cierto es que las obras quedan mal hechas y como las que habíamos denunciado del estadio, que acabaron una cancha, dice que para hacer un estadio. ¿Y qué era el estadio? Unas graderías que le hicieron alrededor a la cancha, pusieron unos techitos ahí y con el primer aguacero tenga, se inundó y se acabó. Que no hagan eso. Alcalde Lebrija, párele bolas para que no vaya a haber una tragedia en ese barrio. Donde los habitantes del barrio Villa del Paraíso, viven en zozobra, debido al alto riesgo de deslizamiento que se presenta en el sector. Cuando llueve, el agua se mete entre las casas, afectando a más de 100 familias. Siguen realizando el llamado a las autoridades competentes, para que brinden servicios y ayudas a esta comunidad, que realmente lo necesita. Y que no solamente se convierta en una visita en época electoral, como suele pasar en la mayoría de los casos. ...con el comercial, ya nos habíamos puesto de acuerdo con la pauta de nuestros amigos de la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín, donde vamos a estar en impacto. ¿Qué pasó? ¿Qué más, amigos motociclistas? ¡No me hemos! Yo soy el piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Bueno, ahí ya empezamos otra vez, Dios mío. Y eso que ya le había dicho al aire. Sí, ¿verdad ustedes que yo había dicho al aire que íbamos con nuestra pauta, nuestra... ...de la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín. ...de la Feria de las Dos Ruedas. ...es otra cosa que va a estar en Santanderiana de Cascos. Y si habíamos dicho que mención de Santanderiana de Cascos, la mención, son las imágenes. Pero bueno, vamos a hacer las cosas bien. No vamos a seguir embarrando más. Yo no acepto ninguna embarrada. Porque ya nos hemos puesto de acuerdo simplemente de escuchar y concentrarse de acuerdo a lo que habíamos hablado antes y ponernos de acuerdo a hacer las cosas bien. Bueno, vamos con noticias. No, bueno, vamos a saludar primero a los televidentes que están con nosotros. Están con nosotros televidentes que le dan compartir el programa con Daniel Felipe Alvarado Velázquez que está compartiendo fuerte por todas las redes sociales, en todos los grupos, en todas las páginas de Facebook. Saludos a Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, a lo que pasa en Bucaramanga, a Denuncia Ciudadana Bucaramanga, a Motomotero de Piedecuesta y a todos los que a esta hora nos están sintonizando. Vamos con noticias. En Bucaramanga denúncia a los conductores de buses intermunicipales por usar luces intermitentes que cuando usted va detrás de esos buses y las luces están en la parte de atrás flasheando, usted queda grogui. Y eso que usted que está parado, ahora imagínese que usted vaya conduciendo y usted no vea por ese flasheo de luces blancas que yo no sé por qué la Policía de Tránsito no sanciona a esos conductores que le instalan luces blancas atrás, no las reglamentarias rojas o amarillas, sino de todos los colores y especialmente blancas que son muy fastidiosas y pueden causar un accidente a los que van atrás. Jorge Ordús. José, muy buenas noches. Aquí transmitiendo para moteros. Aquí vemos un bus de la empresa Libertadores, el 2127. Estos señores se utilizan, como lo podemos ver aquí en la imagen, unas exploradoras que van en contra de los conductores que vienen hacia atrás. La placa es TAB187. Que tenga una feliz noche, José. Que Dios me lo bendiga. Saludos. Duodécima Feria de las dos ruedas. Elemento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países, espectáculos y todas las novedades de la industria. Del 3 al 6 de mayo en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Saludos moteros, me pillaron por fuera de mi lugar de trabajo, pero aquí estamos, señora. Aquí estamos poniéndonos de acuerdo allá para que no hayan embarradas más. Bueno, no olviden que Santanderiana de Casco le tiene a ustedes excelentes promociones en cascos certificados, excelentes promociones también en parrillas, en defensas para la moto, impermeables, guantes, narigueras, todo lo que sea protección. Por favor, ya no habíamos puesto de acuerdo que la pusiera. Santanderiana de Cascos. Esa no, hermano, pase las otras que les había dicho. Ay, señor Dios. Santanderiana de Cascos tiene todos los cascos certificados, cascos que usted tiene o que usted necesite para la protección. No, no, qué locura, otra vez volvimos a lo mismo. Cuando hay parrillas para moto, hay defensas, esto es lo que estoy pidiendo hace rato, que coloquen todo lo que hay en Santanderiana de Cascos, carrera 18 con calle 48, las defensas, las parrillas, los portalforzas para la moto. También para usted, si usted va a viajar, debe comprar la protección de un buen casco, un buen peto, unas buenas rodilleras, unas buenas canilleras, unas protectores de rodillas, bueno, todo debe comprarlo en Santanderiana de Cascos en la carrera 18 con calle 48, esquina en Bucaramanga. Seguimos, miremos ahora esta noticia en Bucaramanga. Ya no estás en Girón, otra vez el rata que va con una moto, que llega a donde venden minutos para celular y cuando le dan el teléfono, que son teléfonos chichispatositos que valen 15, 20 mil pesos, pero este rata es un cascarero, es un pegado y el daño que le hacen, no al que vende los minutos, sino a los que le venden los minutos, el daño que le hacen porque va un vecino que no tiene plan, que tiene solo el celular y resulta que va a llamar al vecino que vende los minutos a 100 o a 50 pesos y no hay venta de servicio de minutos porque este rata miserable se robó el teléfono en Florida Blanca a pie de cuesta en Bucaramanga muchísimas veces. Y hay una imagen blanca que quiero que vean, vean, desde el comienzo pongamos el video. Aquí llega el rata en esa motocicleta Bigvis, llega a un negocio donde ya sabía que vendían minutos, parquea la moto de modo que él se pueda volar y el casco lo deja medio puestecito, mira para todos lados, ve que sale el señor, dice, señor hágame el favor, un minuto de celular si es tan amable. Y la señora, claro que le devuelve el celular y se hace que saca el celular de él para mirar el número. Ahora mire usted cómo le van a entregar el número para, perdón, el celular de minutero, él mira quien no esté por ahí que le vaya a dar en la mula, pero es una rata gorda y buchona como usted la ve allí. Entonces le entregaron el celular, listo, se hace el que marca, y no está marcando ningún número, simplemente está mirando a ver quién da papaya, que no haya nadie por ahí que lo persiga y él robarse el celular. Se va, hace lo mismo en todos los negocios, en todos. Por favor no presten el teléfono si no tiene una guaya amarrada, porque aún con la guaya se lo roban, vea. Ahí miro que la señora estaba descuidada, se fue para la moto, mire lo que va a hacer, mire lo que va a hacer. Echa el celular de una al bolsillo, vea, y se pone el casco y arranca, prende la moto que ya tiene prendida y se va. La moto está encendida, es esta rata de esta moto, todas las veces se hace lo mismo en todas partes, para que por favor, cuando lo veamos, ya saben qué hay que hacer con las motos de los ratas y qué es lo que se debe hacer con los ratas. Seguimos en impacto, vamos con nuestros anunciantes. No olvide que, ¿con qué vamos? ¿Con qué vamos? No, vamos con el Stetic Center, el Spa Stetic Center. El Spa Stetic Center que a usted, mire, mire, pásenme, poncheme la cámara de plano general, hágame el favor. Aquí estoy yo, vea. Antes cuando yo, antes de ir al Spa Stetic Center, yo hacía ejercicio, hacía elíptica, jugaba fútbol, trotaba y nada. Y tenía una barriga que era así, así era la barriga mía, grande. Ahora, tengo la barriga normal. Yo espero quedar así. Mire, mi barriga aquí es normal. Y vea cómo he bajado. ¿Por qué me ven? Porque me estoy haciendo este tratamiento que ustedes ven aquí. Estoy haciendo gimnasio, estoy haciendo ejercicio, pero me dan el tratamiento reductor, que consta de 12 sesiones, 24 sesiones, perdón, 12 visitas, día por medio yo voy a la estética y al gimnasio. Entonces, allí le dan a uno hidrolipoplasia, cavitación, radiofrecuencia, láser diodo. También le dan gimnasia pasiva, carboxiterapia. Otro día, hoy me hicieron vacunterapia y masaje reductor. Al final, me van a dar 12 foliaciones gratis, pero como yo no las quiero para mí, para mi cara, porque yo soy feíto de nacimiento, pues yo se las voy a dar a mi mamá, a mi hermanita o a una sobrina para que ellas se vean bonitas en gimnasio Spa Static Center. Carrera 27, calle 32, porque el gimnasio FIFOR también se hace ejercicio delicioso. Y mañana hay clases espectaculares de gimnasia. Para que usted vaya allá, desde las 6 y 15 de la mañana, el gimnasio lo abren a las 5 y lo cierran a las 9 de la noche. Entonces, para que usted se ponga pilas y haga bastante ejercicio en Spa Static Center, gimnasio de la carrera 27. Don Adolfo, Anita, Dere, el profesor, ¿cómo se llama? Wilson, el hombre de la elíptica, del que da clase de spinning. Es un duro, tenemos mucha gente muy buena allá en el gimnasio Spa Static Center y en el gimnasio FIFOR. Muchas gracias a todos los amigos que nos están sintonizando. Bien, Daniel Felipe Alvarado Velásquez, que está en las redes sociales, ¿Quiénes le han dado compartir a impacto en este momento? Wilson Arias Latorre, Ana Ayala, Mery Carvajal, Yolanda Castillo, Jonathan Cristancho, Selena Hernández, Renaldo Lanchero Sardila. ¿Quiénes más? Daniel Felipe Alvarado Velásquez, que se están compartiendo a impacto en este momento. Gilberto Pabón, María Paula, que compartió varias veces, Ana Melisa, Pepe Extrun, Antonia Jaimes, Viviana Gallardo, que ha compartido en todos los grupos, Mario Tolosa León, Luis Fernando Medina González, Socorro Prada, gracias a todos los que le han dado a compartir impacto, porque entre ustedes más compartas, con mayor razón los saludamos, y vamos a ver quién es el que más le ha dado a compartir. Entonces, ¿qué hacen para mostrar la imagen? Vamos al perfil de esa persona, le tomamos una foto del perfil, se la pasamos a Memo para que Memo llegue y diga, estos son los que más le han dado a compartir impacto, el defensor de la familia de transporte. Con noticias, vamos rápidamente. La siguiente noticia tiene que ver con Bucaramanga. Van a reubicar, ah no, perdón, ¿esto es dónde? Sí, ya pasamos, ¿no? La alcaldía reubicará más de 530 vendedores ambulantes que están en las calles, que están censados, pero los reubicaran en los parques y a los vendedores ambulantes no les sirve. Usted viera todas las protestas que salen, que no, que aquí no vendo nada, que no, que no, que más, que hay móvil. No, ellos quieren estar donde les dé la gana y no. No, o están donde los ponen, o alcalde, a raza y decomisa y mercancía si están por fuera del lugar donde usted le asignó. Porque el gobierno de los ciudadanos inició la estrategia de transición hacia la normalidad, según lo que dice la doctora Azucena, la secretaria del Interior. La Policía Nacional, queremos poder reubicar 530 vendedores ambulantes aproximadamente, que son los que están registrados, los cuales van a estar ubicados en el Parque Centenario, en el Parque Antónas Santos y en la plazoleta de la Quebrada Seca con 15. Vemos que ha habido muy buena recepción y receptividad por parte de los vendedores ambulantes, que ellos ya saben que estos son los sitios que les ofrece la Administración Municipal y es donde deben ubicarse. Las personas que no quieran acogerse a estos sitios que les ofrece la Administración Municipal, pues me imagino que se van a formalizar y van a sacar sus respectivos locales en la ciudad. La idea es que no se nos vayan a infiltrar personas que no son vendedores y por eso estamos en este proceso. Lo otro es que aquí, el que quiera venir, porque aquí nadie ha vendido el espacio público, ni ninguno ha recibido plata, ni ha negociado absolutamente con nadie. Aquí lo hace el vendedor a voluntad propia y que después nos vayan a decir, no, fue que nos regalaron, fue que nos vendieron, fue que se entregaron, fue que le dieron plata, nada, absolutamente nada de eso. Aquí el que quede metido en este proceso es porque lo hace a voluntad propia. Vamos a tener un lugar, pues, seguro para que no nos estén atropellando la policía, a toda hora quitándonos, persiguiéndonos como si fuéramos delincuentes. Dentro, que se ve Bucaramanga así recuperado, más amable, más ordenado, sin basuras. Antes no pudimos caminar por un demasiado vendedor ambulante, ahora se ve limpio, muy cómodo. Lo importante es que tengan una zona donde ellos puedan vender sus cosas y no por acá, porque esto ya se estaba volviendo muy insoportable. Entonces, no hay por dónde caminar y mucha inseguridad. Más despejado, obviamente, y genera eso como, no sé, como más tranquilidad en la ciudad. Eso repercute en la movilidad, en que la persona pueda desplazarse, pues, sin tener como el miedo a tropezarse o a, no sé, a generar el daño de pronto en alguno de sus productos también. Cuando se enfrentan los problemas es que hay soluciones, pero si los vendedores ambulantes, señor alcalde, señor comandante de policía y señora secretaria del interior, doctor Alba Azucena Navarro, no hacen caso y se salen de donde están para irse donde les da la gana, bolillo venteado y decomice la mercancía, se aplique el código de policía. Porque aquí Bucaramanga no puede ser donde ellos quieren, sino donde se reubican. Que no van a vender en el primer día o la primera semana. Pues, aguántese ahí porque ahí es donde los van a ubicar y después va a llegar la gente a comprarles allá. Si no, nada, nada, alcalde. Por la calle del medio del orden, perfecto y correcto. Eso sí, sin atropellarlos antes, pero si no hacen caso, si no hacen lo que les dé la gana, perjudicando a la ciudadanía en general, que las calles no son de los vendedores ambulantes, de todos los ciudadanos. Entonces, ahí sí toca proceder conforme a la ley y aplicar todo conforme a la ley. Vamos, noticias. Mire esta noticia. Estos ratas de los zapatos es una banda de tres ratas que están de cuatro que hay en el barrio San Francisco de Bucaramanga. El video. Aquí se ve cómo el rata que está allá, mire, se roba esas cuajas de mercancía que son creo que cuatro o seis cajas. El rata que está de blanco hablando por celular es el campanero que le está diciendo. Este señor de aquí, de la blusa esta, es el que está distrayendo a la vendedora y a los vendedores y a los dueños. Mirando, haciéndose los que miran los zapatos, haciéndole el que no se que más. Y ya van a ver ustedes. Ya le cantó la son al otro. Dijo, que hubo, hágale que hubo, es que lo voy a distraer. Y se hace el loco, sigue mirando que mira zapatos y que no se que más. Y el otro rata del celular que está hablando ahí al fondo, es el campanero del de la camisa de cuadros. Y el rata mire lo que va a hacer. Se hace el loco afuera de que no haya nadie así, que no haya policía, que no se que más. Y le va a cantar la son al otro y el otro ya está pendiente el rata de camisa rosada, toda gay, toda una camisa, ay sí, rosadita, mana. Y mira, ese ya está que se reba las cajas que están ahí con mercancía, bastante, vea. Hay tres cajas o cuatro cajas llenas y el rata se las va a llevar toditas. Es una cantidad de zapatos. Bueno, ya casi el otro que está allá está distrayendo y le está diciendo hágale, hágale el de camisa de verde. El de camisa de verde le dice hágale, hágale, ¿qué pasó? Mire, ahorita le vuelve a levantar el brazo. Y le dice hágale, 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 que estoy distrayendo y estoy tapando al vendedor. Está tapando al vendedor, listo. Tapó al vendedor, se fue la rata con las cajas, miró que ya se haya ido el del rata, huchó de ese bucheperra de verde y salió el rata con la camisa. Vea, déjelo ir, déjelo ir, tranquilo. Y ahora vea lo que hace el rata de verde. Cuando ya vio que se robó, entonces ya se va. Y en la vieja también, esa que está ahí, es cómplice, es rata también, la que está allá atrás, la que va saliendo. Que ya vaya mirando que se haya llevado la mercancía y este que era el otro que supuestamente sacó las cajas para que el otro se las lleve. Uno la saca y otro es el que las lleva. Así operan las bandas de ladrones en Bucaramanga que en San Francisco ya han robado en muchas oportunidades. Seguimos en impacto. Vamos con noticias. Yair Zavala está en la sintonía. Por supuesto, a Silvanita, su bella hijita que está en la sintonía. También a la esposa de Yair Zavala y al niño. Saludo motero, todos los que nos están sintonizando. Noticias. En Quirón, un motociclista resultó herido cuando un furgón que llevaba un pesado cilindro de acero se le reventaron las correas y adivine a quién le cayó el pesado cilindro en una parte. Al motociclista que desplazaba por allí casi le daño a la pierna. Miren ustedes. Llegó el tránsito, Qué grave, grave, como que le cayó ese cilindro a ese muchacho. Gracias a Dios, como que no tuvo una, sí tuvo una fractura, según me dijeron después, pero no fue tan grave la fractura. Gracias a Dios, Todopoderoso, que lo salvó. El sargento Fuente de Ipro está en la sintonía, pero a la hora de mandar al sargento Óscar Fuentes de la Dirección de Protección los videos, ya a esta hora no le pasó a nadie, ni a Mandrake. Óscar Díaz de San Francisco también está en la sintonía. Y también Caterine en la ciudad de Medellín, no sé en qué barrio de Medellín, pero Caterine, la paisita, Caterine Betancourt, nos está sintonizando en este momento en la ciudad de Medellín. Esta bella nena que está en la sintonía de impacto. Saludo para ella y para sus hijitos y para su mamita y todos sus hermanos que están en la sintonía. Y su hermano aquí en Bucaramanga, mi amigo Betancourt, que nos está viendo. Muchas gracias. Igualmente vamos a saludar a la señora Luz Dari, en una importante vereda de la vía Acúcuta. Ahí está en la sintonía Luz Dari, quien sufrió la pérdida de, creo que su padre, que murió, y después su abuelita, quien ella cuidaba, también murió. Que Dios la regrese pronto. Está en la terminal de Bogotá, está en el Ministerio de Minas pidiendo gas para el sector rural. Es una gran líder de los campesinos, esta bella mujer Luz Dari Díaz, que Dios quiera que le vaya todo bien. Saludo a Motero también para Germán Torres Vega, el director de Tránsito. ¿Quiénes le han dado a compartir impacto? Enrique Candela, Mérico Heredor, María Barajas. Edwin Caballero Pineda, Andrés Falcón, Leonor Silva, Huevos Pau Pau y Julio César Liscano. También la tía Yolanda González está en la sintonía. Gustavo Ancisa, Sánchez Velázquez, Nini Campos Velázquez, Sandra Campos Velázquez, la tía Maruja, el tío Gilberto, el Ramón, el tío José María, la tía Lodina, la tía Tilsia. Otto Sánchez, Héctor Sánchez Velázquez, más conocido como Otto. También nos sintoniza Miguel Navas Velázquez, Omar Navas Velázquez, Mariela Navas Velázquez. Todos que están en la sintonía, Jorge Enrique Sanabria Verde en la Cumbre. Ángela Peña Benavides también nos está viendo. Todos los que están compartiendo impacto, muchas gracias. En Lebrija, nos dice Jesús Álvarez que el César Villarroel, que en Lebrija hubo un accidente de tránsito. ¿Cuál es el accidente de tránsito? Pues este conductor, miren el accidente de lo que pasó allí, en Lebrija. En donde cuatro personas resultaron heridas, en el sector conocido como El Brillante, en la vía Bucaramanga a Barranca Bermeja. Dos automóviles y una moto se vieron involucrados en ese choque múltiple. Cuando un vehículo tipo Nissan de placa CWD981, que se movilizaba en tentivo Lebrija a Barranca Bermeja, invadió el carril contrario, al parecer para no golpear con el carro que iba adelante y que le frenó en seco. Entonces, por esa razón, se provocó ese accidente múltiple. Cuatro personas que resultaron heridas, según nos informan nuestros televidentes, y gracias a Eduardo Adolfo de lo que pasa en Bucaramanga, que está en la sintonía. Así me gusta, vea, cuando las cosas se hacen concentraditos, se hacen las cosas perfectas, porque todos los días nos ponemos de acuerdo cuáles comerciales van, cuáles videos, cuáles imágenes. Y vea, se están haciendo perfectos. Un pequeño error al comienzo que no nos entendimos bien, pero lo importante es ese. Bueno, ¿con qué vamos? No, de los que pagan, por supuesto. De los que pagan restaurante Mi Viejo Sazón, o una delicia, ir a comer a Mi Viejo Sazón. ¿Cuáles son las especialidades? Carlos, no. Hay todos estos espaguetis, hay todos los días, también platos especiales. Todos los que hay de carne oreada, la gente que va es cantidades, la mojarra frita, la cachama, la pechuga, todo lo que hay en Mi Viejo Sazón. Es delicioso en Mi Viejo Sazón. Usted puede pedir los domicilios 685-568. Mire, este plato especial de cabrito, lleva choricitos, carne oreada, lleva picada de todo. Es un plato súper especial, súper espectacular, que lo hay todos los días, pero también los hay los sábados y domingos. El restaurante Mi Viejo Sazón en la Carrera 22, frente al Parque de la Concordia en Bucaramanga. Noticias, miremos ahora esta noticia. Cómo en la parada norte de Santander, en Villa del Rosario, en el corregimiento de la parada, en el Puente Internacional, escuchen la balacera que se presentó y donde los contrabandistas quieren pasar por ahí. No se saben si son las bandas criminales los que les querían dar plomo a alguien, o si fueron los guardias, o si fueron las pandillas conformadas por hasta Guardia Nacional Bolivariana que no permiten y que tienen que pagarle el paso de cualquier mercancía. Pero hubo pánico. Por supuesto, burro y gastar. ¡FINERME, FINERME! ¡FINERME, FINERME! ¡FINERME, FINERME! Tuodécima Feria de las Dos Ruedas El evento más importante de la industria de la moto en Colombia 400 expositores 30 países Espectáculos y todas las novedades de la industria Del 3 al 6 de mayo en Plaza Mayor Medellín Organiza Prisma Seguimos muy bien, espectacular Vamos para la Feria de las Dos Ruedas Y graba eso que se presenta todos los días Hay balaceras en el Puente Internacional Simón Bolívar Porque la policía y el ejército Las autoridades colombianas En el lado colombiano Controlan a las pandillas Controlan a las bandas criminales que cobran Pero lamentablemente en el otro lado Ni el ejército ni el solano lo hacen ¿Por qué? Porque son ellos los que dirigen todas esas organizaciones Y cobran por pasar una comida Por pasar comida, llantas, gasolina Cobran y si no les cobran Y si no les pagan perdón entonces les dan plomo Así de sencillo Eso es lo que pasa con esas balaceras todos los días Y que tienen aterrorizada a la gente Espuma Santander Le tiene la oportunidad de que usted Búsqueme la imagen del colchón Firplaz De Espuma Santander Porque siempre estamos cerca de ti En el Centro Comercial Cabecera El Cacique, perdón Neocalde 61 Hay un almacén Lo mismo que hay en la calle 41 con 36 En la carrera 27 con 54 en la Puerta del Sol En la carrera 27 con 17 diagonal a la, ¿cómo se llama? Diagonal al Sena Y en la carrera octava 320 de Florida Blanca O en la fábrica de Espuma Santander Usted encuentra todo Un colchón espectacular El colchón Firplaz Que se lo dan a usted con un somie Con dos, ¿cómo se llama? Un protector anti fluidos y dos almohadas El colchón Firplaz de Espuma Santander Listo, no lo encontraron De hace rato lo pedí Entonces vamos con la otra noticia Miremos en la nota 12 Aquí vamos con esta noticia Como en Bucaramanga Más de mil 66 comparendos Se realizaron por parte de la Policía de Tránsito Solo en Bucaramanga Y movilizaron más de mil carros y motos Hoy en Bucaramanga Y el Girón en Piedecuesta En Lebrija En Florida Todos dedicados a la piratería Escuchemos el reporte De lo que pasó en la carrera 33 Contra todos esos piratas Que vienen del sur de Florida Blanca Carros y motos Buenos días Vehículos movilizados El día de hoy Apoyo con la Dirección de Tránsito De Bucaramanga De Policía Nacional Control del Transporte Informal En Bucaramanga Se puede evidenciar Se realizan La inmovilización De diferentes tipos de vehículos Y sarjetos Realmente Nuestra capacidad operativa La actividad se realiza sobre la carrera 33-56, atacando todo el transporte informal que procede de los sectores de Piedecuesta, La Cumbre, Reposo, Campanazo, La Cumbre, Villabel. Esto demuestra que seguimos trabajando para combatir esto con nosotros. 4905 frente al Parque de la Concordia, domicilios 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos, Botero, para todos nuestros televidentes. Noticias, porque estamos quedados de noticias. Vamos con la 13. Pendientes para darle lo suyo a este motopirata. Mire, ¿cuál motopirata? Este, que ustedes ven en la fotografía aquí. Y hay una imagen que está en blanco también, donde está una denuncia que quiero que me la pasen también. El tipo motorrata de esta placa, vea, le ofrece el servicio a las mujeres y dice en una denuncia anterior, amplíemela, estíremela, cosea con toda la… Estíreme esa imagen, por favor. Porque aquí esa imagen, para que la gente la pueda leer al aire, porque yo no la puedo leer aquí con este televisor grande, imagínese, alguien la lee. Dele más y suba con el cursor y baje hasta donde comienza, vea. Dice, quisiera hacer una denuncia. El día 23 de diciembre del 2017, las 40 y 30 en el puente de la Puerta del Sol, un mototaxista me dijo que hacía una carrera por 3 mil pesos durante el trayecto manifestó que hace poco apuñaló un taxista. O sea, metiéndole miedo al pasajero. Y cuando llegamos al lugar acordado, me robó 70 mil pesos. El mototaxista de aproximadamente 20 a 25 años, ¿qué pasa? Que no sube. De cabello negro, castaño, ojos verdes, piel trigueña y muy gordo, vestía una camiseta roja, pantalones cortos y unos cross azules. Maneja una BB de placas FLM 32. Por estar atentos con esta delincuencia, que no le pase a los mismos por ganarse unos pesos. Vea todo lo que se somete a los que usan motomirata. ¿Cuál es la moto? Mire la moto, ahí muéstrame la imagen anterior. La moto es ese tipo y es este el rata que ustedes pueden ver. Baje la imagen, baje el cursor porque subió toda la imagen. Baje el cursor nomás, ¿correcto? Véalo, aquí está la placa y ese es el tipo rata, unos 20, 25 años y sus preferidas víctimas son las mujeres. Es una bigwis, ojo para que cuando usan transporte, informan qué es lo que les pasa. Pues los roban, los atracan, porque meten miedo que salió de la cárcel y que apuñaló y que no sé qué más. Listo, la noticia 14. Un grupo de protección de la policía metropolitana realizó esta bonita labor en el norte de Bucaramanga. La labor que realizó fue de seguridad, de requisas, de aseo, de limpiar las escaleras, de limpiar los puentes peatonales, de rocería. Junto con la empresa, el grupo de protección DIPRO de la policía metropolitana de Bucaramanga realizó esa labor con todos los habitantes del barrio de la Juventud y colegios promoción social del norte. Sus alumnos, miren lo que le dicen a ellos, a los policías. Desde el comienzo, otra vez, lo que le dicen a la policía DIPRO. Gracias, Grupo de Protección de Personas. Gracias, Grupo de Protección de Personas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. En Bucaramanga los adultos mayores fueron los que más disfrutaron durante la inauguración del Parque de los Sueños, que está ubicado en la ciudad de la Real de Minas. Parque que se hizo con poquita plata, bien hecho, bien bonito, y no como en otros gobiernos, los que empiezan a hacer los parques se roban la plata y la gente no los puede disfrutar y nunca los terminen. En el adulto mayor, también en nosotros como grupo, que estamos todos los días haciendo actividad física, entonces estamos muy agradecidos con el parque, pues ojalá y sea bien un espacio público para todos, para que disfruten de los parques. El parque está muy bueno, me parece maravilloso para todo el mundo. Hay que cuidarlo para que pueda siempre estar así hermoso, bueno. Agradecemos al ingeniero Rodolfo por esta obra, un espacio más para el público, para nosotros la del grupo y para toda la ciudadanía. Básicamente los beneficios sobre el diseño del parque son cuatro. Tenemos innovación en diseño, innovación social, innovación en sostenibilidad e innovación en seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Innovación social quiere decir que este parque... Bien, por ese parque los sueños que pena con el ingeniero. Carolina Guerrero, esta es la sintonía, muchas gracias, Mónica Orozco, Carolina Guerrero, María Elena Laitón, Johnny Alberto Rosas, Nubia Rodríguez, Nini Campos Velázquez, Diego Forero, Dieguito, que me arregló las llantas a la moto muy bien. Bien, espéreme, 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 escúchenme lo que yo estoy diciendo al aire. No escuchen lo que yo estoy diciendo al aire, espere, escúcheme a mí también. Dieguito Forero me arregló las llantas de la moto con su esposa Silvia y todo su personal excedente. Ahí en American Motos de amigo Daniel, muchas gracias por todo lo que hicieron. Perfecto, le puse las llantas de lluvia a la moto porque voy a viajar y necesito tener esa moto bien, bien, pero bien trucha. Gracias. Jesús Pineda, María Elena Mendoza, ahora sí, ¿quiénes más le están dando a compartir? Rebeca Rolón, dígame los que me... como cinco antes que no me los dijo. Mónica Orozco, María Paula, Rebeca Rolón, Jaime, y Jorge Enrique Sanabria Vera, Diego Forero, Yolanda Castillo. Y muchas gracias y el feliz cumpleaños para Mónica Pérez, la hija de don Berna Pérez, quien estuvo en el restaurante Mi Viejo Sazón. Discúlpame que se me olvidó bajar la imagen, hoy estaba de cumpleaños y fueron a comer con su nietecita, don Berna Pérez y su hija Mónica, allá en el restaurante Mi Viejo Sazón, en el Jairo Andrés Falcón. Señoras y señores, saludos para mi amigo William Villamizar y su esposa Yanet Memo, y todos los amigos allá en el páramo de Berlín, que están en la sintonía, en La Laguna, en Pamplona, a Lucero Parrado Melo y a sus hijitas, a Wanda, también saludo para Rosita Velázquez en Cúcuta, para toda la familia que está en la sintonía, Héctor Sánchez Velázquez, Alexander Henry, Jairo Maldonado, Velázquez, toda la familia que está en la sintonía, la familia Vera, la familia Velázquez Vera, todos en sintonía, gracias. Estuvo en el control máster de emisión Guillermo el Memo Pulido, en escenografía, iluminación y cámara de estudio estuvo Jesús Villarroel, en redes sociales, Daniel Felipe Alvarado Velázquez y José Velázquez Pereira con la dirección general, les deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo y feliz noche, saludo motero, chao. Usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.